Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estás mirando este video, le damos la bienvenida. Quiero hablarles hoy sobre cómo ser dirigido por el Espíritu de Dios. Es un tópico muy, muy importante porque queremos reconocer cómo Dios nos está dirigiendo. Vamos a empezar con el Romano 8.14. Romano 8.14 dice esto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que los reales hijos de Dios son personas que son dirigidas por el Espíritu. Realmente, si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, estamos simplemente siendo religiosos. Porque Dios cumple las cosas por medio de nosotros. Cuando Dios estaba aquí, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él estaba operando como un hombre, dice Filipenses capítulo 2. Y Él era dirigido por el Padre y Él no hacía nada. Únicamente que el Padre se lo mostrara y el Padre le dijera qué hablar. Él estaba totalmente consagrado y entregado al Padre y el Padre por el Espíritu Santo lo guiaba a Él. Eso se encuentra en Juan 5.19.20, verso 30, Mateo capítulo 4, verso 1, Juan 12.49 y 50. Amén. No quiero tomar el tiempo de leer todas estas escrituras porque si no, no voy a tener, esto va a coger como dos horas, tres horas. Pero usted puede leerlas después. Es que todas esas escrituras nos enseñan que Jesucristo era dirigido por el Espíritu Santo y Él hacía solamente las cosas que el Padre le mostraba. Y esa es la forma que nosotros debemos de vivir nuestra vida, hacer lo que Él nos dice. Porque Dios lo habla por dos formas, de la Palabra y por la dirección del Espíritu Santo. En Juan capítulo 5, verso 5, Jesús dijo, apartar de mí no puedes hacer nada. Así que sin Él no podemos hacer nada. Y si hacemos cosas para el Señor, la carne, no tenemos realmente recompensa. Esa recompensa se va a quemar a los últimos. Vamos a tener perdida porque la única cosa que vale lo que hacemos en obediencia a lo que Dios nos dirige. Hay gente que han edificado iglesias, grandes ministerios y hoy esos ministerios no existen. Y muchas veces lo hicieron usando ciertas habilidades que uno tiene en lo natural para edificar algo. Pero Dios nos dijo que lo hicieran y hoy no permanecen, el fruto no permaneció. Y esas personas si logran alcanzar irse para el cielo no van a tener recompensa por eso. Eso solo recibieron. Así que no queremos estar haciendo cosas con nuestra propia cuenta. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Yo como un ministro que viajo y yo no pastoreo desde el 2000. Y cuando uno no pastorea, uno no tiene una congregación que lo apoya financiamente, confesiones y ofrendas. Y hay veces que eso es un poquito difícil porque gente son enseñadas a apoyar a la iglesia, pero no son enseñadas a apoyar a los otros ministerios económicamente. Y cuesta el evangelio, es gratis, pero cuesta dinero para predicarlo. Y yo he tenido varias veces, son de amigos míos, de ministros, que yo sé que lo hacían porque querían ayudarme. Me decían, ¿por qué no regresas a pastorear? Edifica una iglesia. Pero Dios me estaba diciendo que hiciera eso. Y yo no voy a edificar como una iglesia, como una iglesia, y el motivo sea apoyo financieramente. Eso es estar en la carne, amén. Y los que están en la carne, dice la palabra, no pueden agradar a Dios. Amén. Verso 8 del capítulo 8 de Romano. Eso que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y la cosa es que queremos agradar a Dios, porque Proverbs 16, 7, dice, cuando los que vienen al hombre agradan a Dios, Dios hace a tus enemigos que están en paz con él. La forma de tener gracia en nuestra vida es agradando a Dios. Son las cosas que agradan a Dios, amén. Y Dios quiere que somos dirigidos por el Espíritu Santo y no somos ni menos ni más de lo que lo dice, amén. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 27, dice esto. Jesús hablando aquí dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Anota. Mis ovejas oyen mi voz. Así que si tú has nacido de nuevo, tú tienes la habilidad de oír la voz de Dios, amén. Porque tu espíritu es unido con Dios. Y Dios no habla a nuestro espíritu. Entonces, y estamos puestos de seguir al buen pastor. Y la forma que lo hacemos es oímos lo que el Espíritu Santo dice y lo hacemos. Now, como Samuel tuvo que aprender a oír la voz de Dios, nosotros también tenemos que aprender cómo es que Dios no habla, amén. Cómo es que Dios nos guía. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Pero vamos a leer el libro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Empezando en el verso 1. Dice, El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Sabemos que Samuel fue llamado por Dios para ser un profeta. Pero nadie empieza hay el llamado, la preparación y el apartamiento. Y él ahora todavía no sabe oír la voz de Dios. Y dice, La ley y las instrucciones A los sacerdotes, la lámpara de Jehová Nunca debía apagarse Eso enseña que Elí era un hombre Aunque era un sacerdote, era un hombre Vago, amén, y no atendía Bien la casa de Jehová Y si tú lees la historia Entera, vas a ver que le costó La vida de sus hijos Y la vida de él, amén Y perdió su ministerio Jehová llamó a Samuel y respondió Heme aquí Y corriendo luego, Elí dijo Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo me he llamado Vuelve y se acuestó Y él se volvió y se acuestó Samuel No reconocía todavía que era Dios que le estaba hablando Porque no sabía oír la voz de Dios Y que él creía Que Elí lo había llamado Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose a Samuel, vino a él Elí le dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado Vuelve y acuestó Así que todavía Elí, porque no era muy espiritual No se daba cuenta que Dios estaba llamando a Samuel Y Samuel no había conocido a Jehová Y la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel Y se levantó y vino a Elí y dijo Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Que Jehová llamaba Al joven Y dijo Y dijo Elí a Samuel Ve, acuéstate y te llamaré Y dirás, habla, porque Jehová tu siervo Oye Así que fue Samuel Y se acostó en su lugar Y vino Jehová y se le paró Y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo te oye Y Jehová dijo Samuel, aquí haré yo una cosa en Israel A quien le ayudaré Y retirarán ambos oídos Aquel día yo cumpliré contra Elí Todas las cosas que he dicho sobre su casa Desde el principio al fin Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe Porque sus hijos han blasfemado a Dios Y él no los ha estorbado Así que aparentemente Dios ya le había avisado A Elí Sobre su casa que no estaba en orden Y las cosas que estaban mal Pero él decidió no arreglarla Y dice Por tanto yo he jurado acá a la casa de Elí Que la iniquidad de la casa de Elí No será espiada jamás Ni con sacrificio ni con ofrendas Es una cosa Cuando Dios nos corrige en un área de donde De hacerle caso Y no tendré que aprender las cosas a lo duro Aparentemente Dios le había hablado a Elí Varias veces sobre el asunto con sus hijos Que estaban mal Que las cosas que estaban haciendo eran horribles Tuve que leer lo que ella hacía Le estaban cometiendo adulterio Ahí en el templo Le estaban quitando a la fuerza Las ofrendas a la gente Y todas cosas malas Y Elí nunca lo corrigió a ellos Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana Y abrió la puerta de la casa de Jehová Y Samuel temía a cubrir la visión a Elí Tenía miedo de decirle Cuando yo te doy una palabra para alguien Nunca debes de detenerle Debes de darle esa palabra Porque Dios te va a montar responsable Por esa palabra que te he dado Llamando pues Elí a Samuel Le dijo Hijo mío Samuel Y él respondió Eme aquí Y Elí dijo Que es la palabra que te habló Te ruego que me No me la encumbras Así Te haga Dios Y aún te añada Si me cumpliera la palabra De todo lo que habló contigo Y Samuel se lo manifestó Todo sin cubrir en nada Entonces él dijo Jehová es Haga lo que bien le pareciera No tiene ningún temor No tiene nada Y siguió en lo mismo Y Samuel creció Jehová estaba con él Y no dejó a él A tierra ninguna Por sus palabras Y todo Israel Desde Dan hasta Berseba Conoció que Samuel Era el fiel Profeta de Jehová Así que note que Samuel Al principio era un bebé Igual que nosotros Nacimos de nuevo Somos bebés en Cristo Pero tenemos que desarrollar En toda área Particularmente Oyendo la voz de Dios Amén Now En el libro De Y vemos Déjame decir Vemos Que mucha gente Era dirigida por el Espíritu Santo Déjame darte Unos ejemplos Prove el capítulo Salmo 23 Versos 1 hasta 6 Y Salmo 31 3 Nos enseña Que David Era dirigido Por el Espíritu Santo En Mateo Capítulo 4 Verso 1 Juan 11 Verso 1 Hasta 16 Jesús Era dirigido Por el Espíritu Santo En Hechos 16 Verso 6 Hasta 10 Vemos que Pablo Era dirigido Por el Espíritu Santo Así que Muy muy importante Que nosotros También estamos dirigidos Por el Espíritu Santo La Biblia dice En Salmo 127 Verso 1 Salmo 127 Verso 1 Dice esto Si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los que edifican Y si Jehová no guardara la ciudad En vano verá la guardia Pero no te lo que dice Si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los que edifican Si hacemos cosas Por nuestra propia cuenta Y como te he dicho Yo llevo 39 años En el ministerio Y he visto ministros Que han edificado Grandes ministerios Amén Grandes Hoy ni están Ni están en el ministerio Algunas de estas gentes Amén Nadie que no se quien son El fruto no permaneció Porque Ellos edificaron la casa Amén Y la hicieron crecer Usando técnicas del mundo Amén Uno puede hacer crecer algo Pero que vale No hay recompensa para eso Así que es muy importante Aprender a ser dirigido Por el Espíritu Santo Y obedecer lo que él nos dice Amén En el primer Samuel Capítulo 15 Versos 22 hasta 24 Que obedecer es mejor Que sacrificio Dios está buscando por gente Que lo obedece Hay gente que Que hacen gran sacrificio Ayunan por 5 días 40 días Pero no obedecen a Dios Regularmente Amén Y Dios quiere que obedecemos a él Por la palabra que lo revela Pero también por la dirección Del Espíritu Santo Porque hay cosas que Dios te dice Que él quiere que tú hagas Amén Por ejemplo Él a lo mejor te despierta A la medianoche Para que tú te levantes Y ores por alguien Que le ha puesto en tu corazón Tú no vas a leer eso En la Biblia Ahí nos va a decir Levántate a las 3 de la mañana Y ora por Juanito Amén Pero eso está en línea Con la palabra Pero el Espíritu Santo Te puede poner eso en tu corazón Amén Por el testimonio Del Espíritu Santo Te pone esa impresión En tu corazón Que tú sabes Que el levantante Orar por Juanito A las 3 de la mañana Y Dios quiere que tú Lo obedezcas Y seas diligente En hacer lo que te dice Amén Cuando Dios me dice Que haga algo Yo dejo todo Amén Todo es secundario Voy a cumplir Lo que Dios me ha dicho Amén La razón que Venimos aquí En Facebook Y ministramos Es No es porque no tenemos Algo mejor que hacer Tenemos mucho que hacer Es porque Dios nos dice Le doy mensajes Que lo ministres Amén Y a mí en español Me cuesta realmente Como estoy seguro Que ustedes han notado Que a veces Que invento palabras La influencia De los puertorriqueños Me creí con los puertorriqueños Y pastores puertorriqueños Se me influenciaron mucho O sea Porque se llama Spanglish Cuando uno no conoce Una palabra en español Y uno Como la inventa Y esa suena bien Y a veces Que mi esposa Se ríe de mí Porque dice Que eso no es español Pero Yo trato Lo mejor que puedo Y lo hago para Para traerles beneficios De buenas enseñanzas A ustedes que no entienden El idioma inglés Amén Porque el inglés Es mi idioma Yo me crié aquí Yo vine aquí de Cuba Cuando tenía ocho años Así que yo 61 año aquí Y El El inglés Es el idioma Que Que es Que es mi Principal idioma Entonces Vamos a empezar Con las siete formas Que Dios nos habla A nosotros La primera Vamos a mirar Salmo 119 Verso 105 Salmo 119 Verso 105 Dice aquí Lámpara a mis pies Es tu palabra Y alumbra Lumbrará mi camino Así que una de las formas Que Dios nos dirige Es por la palabra Amén Tú pasas tiempo en la palabra La palabra te va a enseñar Donde caminar Amén Por eso dice No está parte A la diestra Ni la sidiestra Amén Cuando hablo de la palabra Manténgate ahí firme En la palabra Haciendo lo que la palabra dice Porque es una de las formas Una de las principales formas Que Dios nos dirige Por la palabra Ahora La segunda forma Que Dios nos dirige Que es muy importante Bueno déjame Déjame seguir Con unas cuantas más escrituras Sobre la palabra Nosotros lo dice Proverbios Capítulo 4 Versos 18 Hasta 22 Mas la acción de lo justo Es como la luz aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Así que Cuando tú caminas En la luz La palabra es luz Amén Acabamos de que es lámpara En nuestros pies Como la mañana Tú sales por la mañana A las 6 de la mañana Si está perdiendo clarito Pero ya a las 11 Ya está bien brilloso Porque ha salido el sol En su potencia Y así es el camino Del cristiano Tú sigues Conociendo a Dios Por su palabra Y tú ves las cosas Más y más claras Amén Y en medio De toda esta oscuridad Que hay en el mundo Tú haces Las correctas decisiones Porque tú puedes Donde tú vas Dice El camino de los impíos Es como la oscuridad No saben que tropiezan ¿Por qué? No tienen la revelación De la palabra Amén ¿Por qué? Porque el impío Está separado de Dios Si tú no conoces Cristo como salvador Tú estás separado de Dios No importa si tú vas a la iglesia No importa si tú crees en Dios A mí me criaron Creyendo en Dios Porque Somos católicos Yo siempre crié en Dios En mi vida Pero yo no era salvo Y yo no entendía la palabra ¿Por qué? Porque estaba separado de Dios Es importante Nacer de nuevo No solamente creer en Dios Los diablos Creen en Dios Y tiemblan En Juan capítulo 3 Hay la historia De Nicodemo Nicodemo era Uno de los sacerdotes También Que estaba Uno de los líderes religiosos En el día Que Jesús estaba aquí en la tierra Y vino a él Y lo llamó maestro Y todo Y Jesús le dijo Únicamente que el hombre Nacer de nuevo No puede entrar en el reino de Dios Y él no entendía eso Él dijo ¿Cómo un hombre Ya que está grande Ya puede entrar en el pincel de su madre? Y Jesús habló De dos nacimientos El nacimiento físico Pero el nacimiento espiritualmente Si toda persona Está separada de Dios Cuando llega Al conocimiento del pecado El momento que tú pecas Tú eres separado de Dios Y no hay nada Que tú puedes hacer Por eso La religión Es una mentira del diablo Por ejemplo No hay penitencia Que tú puedes hacer Para borrar tus pecados Si tú pudieras hacer Penitencia Por tus pecados Entonces Jesús murió en vano Entonces Dios Cometió un error Mandando a su hijo Para que sufriera Todo lo que sufrió Para el rendimiento de nosotros Porque tú Hay otra manera Pero no hay otra manera Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene solamente por mí ¿Por qué tú te crees Que hay tantas religiones? Por ejemplo Ahí en India Hay 30 millones De diferentes dioses ¿Por qué hay tantas religiones En el mundo? Porque el diablo Quiere que gente No encuentre en el camino La cual es Jesús Amén Y personas que no conocen a Jesús Están separadas de Dios Por causa del pecado Y caminan en oscuridad Ahora si tú me estás escuchando hoy Y tú nunca Has hecho Jesucristo Como salvador Es bien fácil Reconoce primeramente Que tú eres un pecador Arrepiéntete Arrepiéntete Quiere decir que tú Quieres cambiar Tú sabes que vas En una mala dirección Y tú quieres cambiar Y cambiar En justicia Y entonces Invita a Jesucristo Que entre en tu vida Simplemente Dile Señor Jesús Yo creo que tú El Hijo de Dios Que muriste por mí Y resucitaste por mí Reconozco que soy un pecado Te necesito de ti como salvador Entra en mi vida Y sálvame El momento en que tú Haga esa oración Por fe Él va a venir Por su espíritu Y va a entrar adentro de ti Amén Y te va a ser Una nueva criatura Ahora tú vas a estar Conectado con Dios Ahora tú tienes la capacidad De oír la voz de Dios Y los ojos tuyos Van a estar abiertos Yo me acuerdo Cuando yo nací de nuevo Marzo 1981 Fueron como escamas Se cayeron de mis ojos Y yo me di cuenta Que hay otro mundo espiritual aquí Amén Un mundo que yo no podía ver Anteriormente Pero ahora lo puedo ver Amén Porque nací de nuevo En todo ese tiempo Que yo creí en Dios Yo estaba apartado de Dios Amén Apartado de Dios Porque nada puede borrar Tu pecado Solamente de la sangre de Jesús Amén Tú no puedes hacer penitencia No hay purgatorio Donde tú vas a ir Cuando te mueres Donde es entre el cielo Y el infierno Y ahí tú vas a pasar Un tiempo Mientras que gente Ora por ti Y ofrecen velas Y hacen todas las cosas religiosas Que le enseñan Que son mentiras El diablo No, no Hay el cielo O hay el infierno Si tú recibes a Cristo Y vives para Él Cuando tú te mueras O cuando venga el rapto De la iglesia Tú vas para el cielo Si te mueres En tus pecados No hay escape del infierno Ya te moriste Ya seas condenado Para eternamente Esa no es la voluntad de Dios Dios no creó en el infierno Para el hombre Lo creó en el infierno Para los demonios Para los ángeles Que se pusieron rebeldes Contra Él Pero el hombre Escoge ir al infierno Cuando rechaza La justicia Que solamente viene Por Cristo Jesús Porque no hay otra forma De ser justificado Delante de Dios Tú no puedes ser justificado Por religión Tú no puedes ser justificado Por buenas obras Tú no puedes ser justificado Por Mohammed Por Bura Y por todos los otros dioses Que hay en este mundo Tú solamente puedes ser justificado Cuando tú aceptas El sacrificio Del Hijo de Dios Que ofreció su vida Por ti y por mí Amén Es simple Entonces dice aquí Otra vez Verso dice El camino de los impíos Es como la Ocridia No saben en qué tropiezan ¿Por qué? No tienen la luz No tienen revelación de la palabra Hijo mío Está atento a mis palabras Inclién tu hijo Mis razones No se aparten tus ojos Guardan en medio de tu corazón Porque son vidas Los que Las hayan Y medicina A todo su cuerpo Sobre todo Cuando se guardan Guarda tu corazón Porque Él Mana la vida La vida Sale de tu espíritu Es importante Que después Que somos salvos Que guardamos Nuestro corazón Que mantenemos Nuestro corazón bien Si pecamos Vamos a ser rápidos Para arrepentirlo Como dice el primer Juan 1 No hay confesar nuestros pecados Y no seguir en el pecado Amén Apartarnos Es el propio Creo que 28 13 El que confiesa su pecado Y lo deja Tendrá misericordia El que cubre su pecado No va a prosperar Amén Entonces Y nota que dice Aparte de ti La perversidad De la boca Y aleja de ti La iniquidad De los labios Amén Ten cuidado Con las cosas Que salgan De tu boca Así que la palabra Nos dirige Salmo 36 Verso 9 Salmo 36 Verso 9 Dice esto Salmo 36 Verso 9 Dice Porque contigo Porque contigo está El manantial de la vida En tu luz Veremos luz Nos enseña Como Salmo 119 Verso 105 Que luz es la palabra de Dios Y nota que en nuestra luz En la luz Veremos más luz Amén Las cosas se van a poner Más brillantes Más claras Amén Entonces En el libro de Salmo 25 Verso 4 5 Dice esto Dice Muéstrame O Jehová Tus caminos Enséñame Tus sendas Encaminame En tu verdad Y enséñame La verdad es la palabra Juan 17 17 Dice que la palabra Es verdad Porque tú eres El Dios de mi salvación En ti esperado Todo el día Así que Vemos claramente Que la palabra Dios la usa Para dirigirlo Entonces La segunda Y lo estoy Dando En su importancia La primera Es la palabra La segunda Es el testimonio Del Espíritu Santo Romano Capítulo 8 Verso 14 16 17 Romano Capítulo 8 Verso 14 Verso 14 Romano Capítulo 8 Verso 14 A 16 Sí, sí Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El Espíritu de la adopción Por el cual Clamamos a la Padre El Espíritu mismo Da testimonio De nuestro espíritu De que somos hijos de Dios La segunda forma Que Dios nos da El testimonio Del Espíritu Santo Si tú eres salvo Ahora mismo Si tú Miras aquí adentro Con tu soja espiritual Hay una paz Amén Es Una tranquilidad Una paz Que tú tienes En tu espíritu Ese es el testimonio Del Espíritu Santo Que tú eres salvo Ese mismo testimonio Dios usa para dirigirte Por ejemplo Tú tienes que hacer una decisión Amén Vamos a decir que Que tú quieres casarte Y Y Hay O sea Una persona Que Tú sientes que lo mejor Es Para ti Y Muy importante Que tú estés seguro Que es Dios Entonces tú tienes que Pasar tiempo Orando Amén Vete calladito A veces que tenemos que ayudar Y orar Para hacer una decisión ¿Por qué? Pues el ayuno Causa que somos más sensibles Al Espíritu Santo El ayuno No 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 tuerce el brazo de Dios El ayuno Es para nosotros Crucificar la carne Y poder oír La voz de Dios más clara Es lo que el ayuno hace Entonces te va a orar Amén Por ejemplo Si yo Yo tengo que hacer una decisión Yo voy Y me Me voy solo a orar Y particularmente En el espíritu Y en otras lenguas Y voy escuchando aquí adentro Mi espíritu Amén Si Dios quiere que lo haga Voy a tener ese testimonio Una paz Amén Y eso es la luz verde Dios diciendo Sí, hazlo Pero si yo oro Y siento una inquietud aquí Amén Una inquietud No se siente bien aquí Eso Dios diciendo No lo haga Amén Así que muy importante Que practiques eso Cuando tengas que hacer decisiones Chequea aquí en tu espíritu Si es Dios Tú vas a tener esta paz Ese testimonio Que es Dios Amén Si Dios no quiere que lo haga Tú vas a tener No siento que debo de hacerlo Amén No siento que debo de hacerlo Amén Y esa es una de las principales formas Que Dios nos dirige Estamos hablando de las importancias De la palabra primeramente El testimonio del Espíritu Santo Amén Ok La tercera forma Que Dios nos dirige Es la voz De tu espíritu La voz de tu espíritu Bueno déjame leer Una cuanta escrita Vamos a retroceder Al testimonio del Espíritu Y lee el Colosense Capítulo 3 Verso 15 Colosense capítulo 3 Verso 15 Dice así Y la paz de Dios Descobierne en vuestros corazones A que sí mismo fuisteis llamado En un solo cuerpo Y sea agradecido Lo he amplificado en inglés Dice Deja que la paz de Dios Actúe como un árbitro Decidiendo con finalidad Toda pregunta que viene a tu mente Porque dice la palabra en romano En Santiago 3, 16, 17 Que la sabiduría de Dios Es primeramente pacífica Cuando es Dios Tú vas a tener paz Cuando no es Dios Tú vas a tener Una inquietud aquí Que Dios Está diciendo No lo haga Aprende a seguir El testimonio del Espíritu Santo En ser dirigido Y si lo haces No vas a cometer errores Vas a hacer las decisiones correctas Vas a hacer las decisiones correctas Porque dice la palabra En el libro de Proverbio Capítulo 3 Verso 5 Hasta 10 Fíjate en Jehová Con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia En todos tus caminos Reconócelo Y Él le dará A tus veredas Entonces Dios Es un Señor Él no va Él no va a venir A tu vida Y se va a forzar A tu vida El diablo Hace eso Pero no Dios Dios quiere que tú Lo envites a él Yo me levanto Por la mañana Y digo Este es el día Que el Señor Ha creado Yo me voy a reconciliar En Él Encomiendo mi día A ti Señor Y dirígeme Amén Porque yo necesito Que Dios me dirija Yo necesito Que Dios me ayude Yo lo invito A mi vida Amén Porque sin Él No soy nada Amén Sin Él Puedo ser un tonto Fácilmente Puedo ser engañado Fácilmente Pero con Él Puedo hacerlo todo Y yo lo necesito a Él Y tú debes invitarlo A Él todos los días Lamentarte Con esa palabra En tu boca Así Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Invítalo que Él venga Proverbio capítulo 2 Versos 5 Hasta 10 Amén Encomienda tu día Y deja que Él venga Y te dirige Amén Este Entonces La otra forma La tercera forma Que Dios nos dirige Es la voz De nuestro espíritu Amén La voz de nuestro espíritu La voz de nuestro espíritu Es una voz pacífica Déjame darte un ejemplo de eso Cuando ustedes se han levantado En el medio de la noche Vamos a ir a bajar al baño Te levanta para tomar agua O lo que sea Y tú estás medio dormido Pero Adentro de ti Tú oyes música Y alguien cantando Yo no puedo ver tu respuesta Pero yo te puedo decir Amén Que a mí me ha pasado Bueno, ¿qué es eso? Eso es tu espíritu que no duerme Tu espíritu no duerme Amén Tu espíritu no duerme Y entonces tu espíritu Se está regocijando En el Señor Cantando canciones A Dios en alabanza Amén Esa es la voz de tu espíritu Es una voz pacífica Es diferente A la voz Del Espíritu Santo En la cual Hablaremos ahorita Sobre eso El ejemplo que tenemos Se encuentra En 1 Reyes Capítulo 19 Primero de Reyes Capítulo 19 Y vamos a empezar a leer De verso 1 Dice Acá Vio a Jezabel La nueva de todo Lo que Elías había hecho Y de cómo había Matado A espada A todos los profetas Y entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero Diciendo Así que hagan Los dioses Y aún Me añaden Si mañana A esta hora Yo no te he puesto Tu persona Como la de Uno de ellos Ahora Si tú lees el capítulo Antes Tú vas a ver Ahí Que Elías Había Matado Un montón De Un mil Falsos profetas Saben Ahora Jezabel Lo quería matar A él Y él Dejó que el miedo Lo gobernara Y se fue corriendo Viendo Verso 3 Viendo pues El peligro Se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino A Berseba Que está En Judá Y dejó Allí A su criado Y él Se fue Por el desierto Un día Y caminó Y vino Y se sentó Debajo De un enebro Y deseando Morirse Dijo Basta Yo Ya Oh Jehová Quítame La vida Pues yo soy Mejor que Mis padres Ahora Él está Deprimido Empieza A sentirse Como se dice Sorry For himself ¿Cómo se dice En español? Tiene lástima Para él Mi esposa Me está ayudando Tiene lástima Para él Entonces Dice Entonces Él miró Y aquí A su cabecera Una torta Cocida Sobre las ascuas Pero Verso 5 Y echándose Debajo del enebro Se quedó dormido Porque eso es lo que pasa Cuando está en la primida Se duerme Y aquí Luego Un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Come Entonces Él miró Y aquí A su cabeza Una torta Cocida Sobre las ascuas Y una vacía De agua Y comió Y bebió Y volvió A dormirse Y volviendo El ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó Diciendo Levántate Y come Porque Largo camino Terrestre Se levantó Pues Y comió Y bebió Y fortaleció Con ella Caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta Oreb El monte de Dios Esa comida Lo fortaleció Y él pudo caminar Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta el monte Hasta el monte de Dios Y entonces Ahí se metió En una cueva Donde pasó La noche Y vino La palabra De Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? ¿Por qué Dios Le preguntó eso? Porque Él nunca Le preguntó A Dios Dónde Debe ir Y Realmente Déjame Buscar La otra Biblia Que tengo Disculpe Es que Me fijé Que no lo tenía Puesto aquí Él nunca Le pregunté Lo tengo En inglés Él nunca Le preguntó A Dios Dónde Debía ir Él Simplemente Se fue En la fuerza De esa comida Y por eso Yo le dijo ¿Qué haces aquí? Amén Él Ok Caminó Aproximadamente Yo lo Figuré En un mapa 180 millas Al sur Amén Con esa comida Que el ángel Le preparó Pero era En una dirección Errónea Porque no tomó El tiempo Para preguntarle A Dios Dónde debía ir Y gastó tiempo Entonces Dice Verso 10 Él respondió He sentido Un vivo celo Porque va A Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado A espada A tus profetas Y solo Yo he quedado Y me buscan Para quitarme La vida Se están Sobito Y teniendo Lástima Y siguen Su depresión Él le dijo Sal fuera Y ponte En el monte Delante de Jehová Y aquí Jehová Que pasaba Y un grande Y poderoso Viento Que rompía Los montes Y quebraba Las peñas Delante de Jehová Pero Jehová No estaba En el viento No hay veces Que Jehová Está en el viento Amén El día de Pentecostés Estuvo en un viento Racio En Hechos capítulo 2 Pero en este día Jehová no estaba En el viento Y tras el viento Un terremoto Pero Jehová No estaba En el terremoto Hay veces Que Jehová Estuvo en el terremoto Vemos cuando En el libro De Hechos Cuando Pablo Estaba en la cárcel De Filipi Y ahí Estaban cantando Y orando a Dios Mientras que Estaban en la cárcel Y vino un terremoto Y se acudió La cárcel Y se abrió Las puertas ¿Saben? Así que a veces Que Jehová Estaba en el terremoto En este caso No estaba En el terremoto Y tras el terremoto Un fuego Pero Jehová No estaba En el fuego Y tras el fuego Un silbo apacible Y delicado Nota que Jehová No estaba En el fuego A veces que Dios Está en el fuego Él estaba En el fuego En el día De Pentecostés Cuando lenguas De fuego Cayeron Sobre ellos ¿Saben? Él estaba En el fuego Ahí en Hechos 18 Ahí en el monte Donde Estaba Elías Contra los falsos Profetas ¿Saben? De Balán Estaba ahí En el fuego Pero aquí No estaba En el fuego Pero no te dice Y tras el fuego Un silbo Apacible Y delicado Esa es la voz Del espíritu De él Amén Eso es el espíritu Diciéndole Al espíritu De él El espíritu Le habló Con su propio espíritu No te crees Una voz Apacible Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y se puso A la puerta De la cueva Y aquí vino A él Una voz Diciendo ¿Qué hacen aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo Por Jehová De los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado su pacto Han derribado sus altares Y han matado a espada De sus profetas Y yo los he quedado Y me buscan Para quitarme la vida Sigue su depresión Y le dijo Jehová Ve Vuelvete Por tu camino Por el desierto De Damasco Y verá Un girás A Hazán Y rey de Siria Y a Ejú Hijo de Nimsi Un girás Por el rey Sobre Israel Y Eliseo Hijo de Zatfat De Abel Mojala Un girás Para que sea Profeta En tu lugar Entonces vemos Ahí que Dios Le manda ahora A él Donde él De había venido No Él había caminado 180 millas Al sur Ahora él va a tener Que dar la vuelta Y caminar Al lugar Donde Dios Tenía para él Y yo Hice la medida Aproximadamente 300 millas Al norte Tuvía que Tuvo que caminar Aproximadamente Así que tuvo que caminar La 180 para atrás Donde Caminó en error Porque no esperó A oír Donde Dios quería que fuera Y después 120 más A ver Y gasto todo ese tiempo Cuando no escuchamos Bien lo que Dios Nos dice Gastamos tiempo Y trabajamos por gusto Amén Pero note que aquí La voz Del espíritu de uno Es una voz Apacible Y la mejor forma Que yo puedo Explicarte eso Como te dije ahorita Si tú te levantas En la noche Medio dormido Pero oyes alguien Cantando dentro de ti Oyes música Oyes alguien Cantando alabanzas Eso es tu espíritu Que no duerme Cantando Amén Tú estás medio dormido Y a mí me ha pasado Amén A mí me ha pasado Y esa es la mejor forma Que yo puedo describir La voz De tu espíritu Esa es la tercera forma Que Dios nos dice La primera es la palabra La segunda es testimonio Del espíritu santo Y la tercera Es la voz De tu espíritu La cuarta La cuarta Es la voz Aut 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 Como se dice Autorative La voz Autorative Con autoridad La voz con autoridad Amén Que suena Como 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 si alguien Estaba hablando Por afuera Dios me ha hablado En 39 años Que llevo a su vida Señor Una vez solamente Una vez me habló así Una vez Es una voz Con autoridad No es una voz Apacible Como la voz De tu espíritu Con autoridad Yo Cuando nací de nuevo Yo llevaba Como unos cuantos meses Y nací de nuevo Y Dios me estaba Entreniendo A obedecerlo A oír su voz Y Yo estaba viviendo De un dinero Que yo había Vendido un negocio Y Dios me Yo quería ir A la escuela Bíblica Pero me dijo No yo voy a hacer Una obra Rápido Yo tenía mucha hambre Para Dios Y Dios me puso Con buenos ministerios Como Y había comprado Sus libros Y estaba Teniendo la palabra Y Dios me estaba Usando Y un día Me dijo Vete A un mall Y Se llama Woodbridge Mall Y quiero que vayas Ahí a dar tratados Y ya se me estaba Bajando las finanzas Un poco Y cuando prendí el carro Vi que la gasolina Estaba baja Y ese carro Que tenía Que estaba Mucha gasolina Y decidí De ir a un mall Que estaba más cerca Se llama Medlo Mall Y empecé A manejar Al Mendlo Mall Y oí Alguien que me dijo Yo no te dije Que fuera Mendlo Mall Te dije que fuera Woodbridge Mall Un regaño Y yo mira A veces había Alguien Entrando en el carro Porque sonía Oudible Era tan fuerte Pero era en mi espíritu Pero suena como audible Y es la voz Del Espíritu Santo Y la única forma Que Dios me ha hablado En esa manera Porque esa no es La principal manera Que Dios te dirige Pero si te puede hablar así Amén Si te puede hablar así Y vemos En el libro Por ejemplo De Hechos Capítulo 10 Verso 1 hasta 21 Cuando Cuando Pedro Fue a la casa De Cornelio Tú tienes que entender Que los judíos Amén Antes de Cristo Antes de avanzar La ley No podían tener Contacto con gentiles Con gente que no eran judíos Era prohibido Y ahora Jesús Quiere que ellos sepan Que Él Ha recibido los gentiles Porque cuando Cristo vino Él reconcilió A los judíos Y a los gentiles Y lo hizo uno En Cristo Amén Ahora los gentiles Gentiles son gente Que no tenía Pacto con Dios En el piso La única gente Que tenía pacto Con Dios Era los judíos Los gentiles Era gente Que no tenía pacto A veces que lo llaman Perros Amén No tenía Pacto con Dios Pero ahora en Cristo Nosotros que Que estábamos afuera Hemos sido acercados Y ahora tenemos Pacto con Dios Amén Porque estamos en Cristo Y si estamos en Cristo Tenemos la bendición de Abraham Eso se encuentra en Galatas Capítulo 3 No tengo el tiempo Para leerlo Todo pero léelo ahí De verso del 9 Hasta como 14 15 Por ahí Lo vas a ver ahí Entonces En verso 1 dice Había en Cesaría Un hombre Llamado Cornelio Centurión De la compañía Llamada la italiana Piedadoso Y temeroso De Dios Con su casa Y que hacía Muchas limosnas Al pueblo Y oraba a Dios Siempre Este vio claramente Una visión Como la hora Novena del día Que un ángel de Dios Entraba donde él estaba Y le decía Cornelio Él mirándole Fijamente Y aterrizado Aterrizado Dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones Y tus limonas Han subido Para memoria Delante de Dios Envía pues Ahora hombres A Jope Y haz venir A Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro Este posa En casa De Simón Cultitor Que tiene Su casa Junto al mal Y te dirá Lo que es Necesario que hagas ¿Por qué? Bueno porque Los ángeles No pueden predicar El evangelio Ahora en este tiempo Ellos Esa responsabilidad Está sobre la iglesia Hido el ángel Que había Que hablaba Con Cornelio Este llamó A los doce Sus criados Y a un Devoto soldado De los que asistían De los cuales Envió a Jope Después De haberles contado Todo Al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Acercaban A la ciudad Pedro se vio Al azoteo Para orar Cerca de la hora Sexta Y tuvo hombre Y quiso comer Pero mientras Le preparaban algo Le sobrevino Un excesis Un excesis Cuando uno Sus sentidos Son suspendidos Y uno tiene Una visión Y vio Y vio el cielo Abierto Y que descendía Algo semejante A un gran Lienzo Que atado De las cuatro Puntas Era bajo A la tierra Bajado a la tierra En el cual Había de todos Los cuales Cuadrupedos Terrestres Y reptiles Y aves del cielo Y le vino Una voz Levántate Pedro Mata Y come Ahora Los judíos Eran prohibidos De comer Esa clase De comida En lo natural Amén Pero ahora El Señor Le está diciendo Que coma Porque Él estaba Tratando enseñarle Que ahora Los gentiles Son aceptados Adelante de Dios Entonces Pedro dijo Señor No Porque ninguna Cosa común O inmunda He comido jamás Y volvió la voz Él la segunda vez Lo que Dios limpió No lo llames Tu común Y esto Se hizo Tres veces Y aquel Leonzo Volvió a ser Recogido En el cielo Y mientras Pedro estaba Perplejo Dentro de su Sobre Lo que significaría La visión Que había visto Que aquí A los hombres Que habían sido Enviados Por ponerlos Los cuales Preguntaron Por la casa De Simón Llegaron a la puerta Y llamando A preguntándole Moraba allí Un Simón Que tenía Por sobrenombre Pedro Y mientras Pedro pensaba En la visión Le dijo El Espíritu He aquí Tres hombres Te buscan Levántate pues Y desciende Y no dudes De ir con ellos Porque Yo los he enviado No es de quien Le habló El Espíritu El Espíritu le habló Le habló Con esa voz Con autoridad ¿Por qué lo hizo? Porque Ahora Pedro Iba a hacer algo Que no estaba Supuesto a decir Ir con gentiles Y Dios Tuvo que hacer La voz Del Espíritu Santo De autoridad Para convencerlo Que él debía de ir Y entonces Pedro fue Con ellos Y sabemos Que fue A la casa De Cornelio Y ahí Mientras que Él predicaba El Espíritu Cayó Y Cornelio Y su casa Y todas Las personas Que estaban Invitadas En su casa Todos los gentiles Fueron salvos Y llenos Y hablaron En lenguas Todos Amén Y ahí Pedro se dio cuenta Que Dios Había aceptado A los gentiles Amén Y no había división Entre los judíos Y los gentiles Así que Así que La cuarta Forma Que Dios No habla Es la voz Del Espíritu Santo En la cual Es con más Autoridad Como te digo A veces Que suena Como si Como si Es audible Y como te digo En 39 años Dios me habló Solamente una vez En esa forma Así que no es La forma Que Dios Te va a hablar Frecuentemente A ti Amén Pero es una De las formas Y debemos de conocerla Por si acaso Él no habla En esa forma Sabemos Lo que está pasando Amén Entonces La cuarta La quinta Forma Una Dos Tres Cuatro Cinco La quinta Forma Es Profecía Profecía Ahora Profecía En el Nuevo Testamento Es para confirmar Lo que ya Dios Te ha dicho En el Viejo Testamento Una persona Tenía que ir A la profeta Para buscar Dirección Y la razón Era Porque ellos No habían nacido De nuevo Recuerden que La sangre De los animales Nada más que Le cubrían A los judíos Los pecados Por un año Y tenían Conciencia De ese pecado Y todos los años Tenían que ofrecer El mismo sacrificio Por los mismos Pecados Cuando la sangre De Jesús vino Él ha borrado Otros pecados Si yo no se acuerda De ellos Y no hay que Seguir ofreciendo Sacrificios Solamente Hay que juzgar Si uno peca Y confesar Su pecado Como dice 1.9 Para recibir Perdón Pero no hay que Ofrecer Sacrificios Otra vez Porque Jesús Se ofreció Una vez Para el Redimino Eternamente Entonces En el nuevo Testamento No hay que ir Buscando Profecía ¿Por qué? Porque tú tienes El Espíritu Dentro de ti Y es un error Buscar profecía Porque la gente Sabe Que yo Pero Soy el profeta A veces Varios veces Me han preguntado ¿Tienes una palabra Para mí? Y yo le digo Si Esto es lo que dice El Señor Lee tu Biblia ¿Tú quieres una palabra El Señor? 66 libros Que Dios te ha escrito Para hablar de ti Lee la palabra Deja que Dios te hable De la palabra ¿Ves? Porque profecía Es para confirmar Lo que yo Te he dicho Si Dios te dice algo En tu tiempo de oración Él te lo va a confirmar Yo Cuando fui llamado Dios me llamó Y me enseñó Que yo era llamado Como un profeta Y he operado Como profeta Por años Pero llegó un tiempo Atrás Durante Creo que Era el ochenta y pico Por ahí Noventa Que Dios me dijo A mí Te he llamado Como un apóstol Y Y cuando me lo dijo a mí O sea Wow Pero Yo quería estar seguro Y Un día yo fui a enseñar En una escuela bíblica Y había una señora Que Tenía como en ese tiempo Como ochenta años Pero una mujer Santa Y el momento Que entré A dar la clase Por la puerta Y me saludó Y me dijo Buenas noches ¿Cómo está Apóstol profeta? Así me dijo Y fue la primera Confirmación que tuve Que Dios me había hablado Y me había llamado Y después Creo que Un año después Algo así Estaba en un servicio Cuando mi pastor Me llamó Y me profetizó Y me dijo Dios te he llamado Como un profeta Y puso mano sobre mí Y eso confirmó Que Dios me había llamado Como un apóstol Y tengo el fruto Amén Yo pastoreé Dos congregaciones Que comencé En New Jersey Tengo hijos espirituales Que están pastoreando Sus propias iglesias Ayudé a edificar Una iglesia En Puerto Vallarta Y Y Y ordené al pastor De esa iglesia A once iglesias Han salido Así que El fruto del apóstol Está ahí Amén Pero ¿Cómo Yo tuve Esa confirmación? Porque Dios Me confirmó Por profecía Amén Que Era Mi Mi otro llamado Que Dios me había O mi otro oficio Que Dios me había dado Así que Profecía es para confirmar Lo que Dios te ha dicho Déjame darte Un ejemplo de eso Vamos a leer El libro de Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 ¿Me puedes hacer un favor? Esto está bien frío ¿Me puedes hacer un favor? ¿Cómo no? 30 Seguimos ahí Hechos capítulo 20 Este Empezando por Verso 17 Dice Enviando pues Desde Mileto A Éfeso Hizo llamar A los ancianos Desde la iglesia Esto está hablando aquí De Pablo Cuando vine a aquel A él Le dijo ¿Vosotros sabes Que como Me he comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día De entre Asia Si bien Señor Con toda humildad Y con muchas lágrimas Y pruebas Que me han venido Por las exigencias De los judíos Y como cada Como nada Que fuese útil He rehuido De anunciarlos Y enseñarlos Públicamente Y por las casas Testificando a los judíos Y a los gentiles Cerca del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Ahora aquí Ahora aquí Ligado Por el Espíritu Gracias Voy a Jerusalén Sin saber Lo que haya De Me ha de Acontecer Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades Me ha dado Testimonio Diciendo que me esperan Prisiones Y tribulaciones Así que el Espíritu Santo Le ha dejado saber Que cuando vaya a Jerusalén Le espera ¿Qué? Prisión Y le espera Tribulaciones Pero ninguna cosa Hago Pero de ninguna Cosa Hago caso Ni estimo Precioso Mi vida Para mí mismo Con tal Que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Que dé el testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios ¿Ok? Entonces Vamos a leer Capítulo 21 Dice aquí Después De separarnos De ellos Sapa Así que ya sabemos Que Pablo Ya sabe En su espíritu Que cuando vaya a Jerusalén Va a tener tribulaciones Y va a tener Le van a meter En la cárcel Después De separarnos De ellos Apartamos Y fuimos Con rumbo Directo a Cos Y al día siguiente A Rodas Y de allí A Pátara Hallando un barco Que estaba Fernicia Los embarcamos Y salpamos A la avistad Chipre Dejándole A la misma izquierda Llegamos A Siria Y arribamos A Atiro Porque el barco Había descargado Allí Y hallados Los discípulos Nos quedamos Así siete días Y ellos decían A Pablo Por el espíritu Nota que ellos Le hablaban Proféticamente Por el espíritu Ellos no eran Profetas Eran Simplemente Cristianos Salvos Cualquier cristiano Puede ser usado En el don de profecía Que se encuentra En 1 Corintios 12 Pero porque Tú eres usado En el don de profecía No quiere decir Que tú eres un profeta Un profeta Es alguien Que es llamado Al ministerio Que es un predicador Y enseña la palabra Pero tiene dones Que revelan Amén Y operan Frecuentemente En su ministerio Eso constituye Un profeta Porque una persona Simplemente Profetiza No es un profeta Y ese es un error Y ese error Se comete Muchas veces En ingleses Porque creen Que una persona Que es profetista Es un profeta Y no lo es Amén Encima de eso Nadie puede profetizar De su propia cuenta Ni Jesús Podría hacer eso Leen Juan Capítulo 19 Versos 20 y 30 Entonces Su propia cuenta No hacía nada Así que dice Entonces Dice Verso 4 Y hallados los discípulos Nos quedamos ahí Siete días Y ellos decían A Pablo por el espíritu Que no subieran A Jerusalén Yo creo que Dios Estaba advirtiendo A Pablo Que no fuera Pero Pablo Tenía gran amor Para los judíos Y si tú lees Creo que el libro De Romanos Capítulo 9 Capítulo 10 Tú vas a ver ahí Que él decía Yo me gustaría Ser cortado de Dios Irme para el infierno Si era posible Para que mis Mis hermanos Fueran salvos Y él tenía Un gran amor Para los judíos Pero Dios No le llamó a él Como apóstol A los judíos Le llamó a él Como apóstol De los gentiles Amén Y si tú lees La vida Tú vas a ver Que él es un apóstol A los gentiles Apóstol quiere ser Un mandado Amén Pero Pablo tenía Este gran amor Y yo creo En mi opinión Yo creo Que él dejó Que sus sentidos Amén Gobernara Y hiciera Lo que Dios Está diciendo Que no hiciera Amén Hijos hasta fuera De la ciudad Y puesto de rodillas En la playa Oramos Y abrazándonos Los unos a los otros Subimos al barco De ellos Y se volvieron A su casa Y nosotros Completamente La navegación Saliendo de tiro Arribando A Tolomaida Y habiendo Y habiendo saludado Y habiendo saludado A los hermanos Nos quedamos Con ellos Un día Al otro día Saliendo Pablo Y los que Estaban Fuimos a Caesarea Entrando En la casa De Felipe El evangelista Que era uno De los siete Posamos con él Este tenía Cuatro hijas Entonces Que profetizaban La nota Que ellos Eran profetas O profetizas O profetas Pero ellas Eran mujeres Que profetizaban Tenían el simple Don de profecía Pero nota Que Dios No lo usó A ellas Para hablarle A Pablo ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado A Pablo Por muchos Diferentes Hermanos Por el espíritu Lo que le iba a pasar En Jerusalén Y él no hizo caso ¿Qué pasó? Dios ahora Trae a Agabos Un profeta Y el profeta Carga la unción Más fuerte Cuando profetiza Porque es Llamado al profeta Que carga una unción Más fuerte Hablarle a Pablo Y permaneciendo Nosotros allí Algunos días Descendió de Judea Un profeta Llamado Agabos Agabos tenía Un veneno Aprobado En Hechos 11 28 Tú ves ahí Que él había profetizado Que había venido Un hambre A la tierra Y eso se cumplió Así que Dice Y quien Viniendo a vernos Tomó el cinto De Pablo Atándose Los pies Y las manos Y dijo Esto dice El Espíritu Santo ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo Así atarán Los judíos En Jerusalén El varón De quien es Este cinto Y le entregaran En manos De los gentiles A él Oír esto Le rogamos A nosotros Y los que A aquel lugar Que no subiesen A Jerusalén ¿A ver? Le dice En la multitud De consejeros Hay sabiduría Ahora Todos estos hermanos Dicen No vaya Pablo No vaya Entonces Pablo Le respondió ¿Qué haces Llorando Y quebrantándome El corazón? Porque estoy Dispuesto No solo A ser atado Más aún A morir En Jerusalén Por el nombre Del Señor Jesús Y como no Pudimos persuadir Decidimos Diciendo Hágase La voluntad Del Señor Y él fue Amén Y él fue Pero Noten Como El El Diminición Del profeta Era para ¿Qué? Confirmar Lo que ya Dios le había Mostrado A Pablo Esa es la forma En que Profecía Trabaja En los Testemones La otra forma Que Dios No habla Es Visión Y sueños Yo He tenido Dios Hablarme En esa forma Unas cuantas Vecas En mi vida No tratas De poner La interpretación A todos Sueños Que tú Tengas Han habido Veces Que gente Ha venido A mí Me ha encontrado Un sueño Y enseguida Que me encuentro Un sueño Me vino La La interpretación De ese sueño Y se lo ha dado También A otras veces Que gente Me ha dicho Tuve este sueño Y bla 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 Me cuentan El sueño Y me dicen ¿Qué tú crees Eso? Yo le dije Bueno A lo mejor Comiste mucha pizza Mucho frijol La noche antes Porque todo sueño No viene de Dios Dice la Biblia Que Creo que es En Ecclesiastes Que sueños Vienen por medio De 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 Mucha actividad Si vamos A una película O si Si esta actividad Es posible Que sueñemos Sobre eso Esas cosas Si Si Dios te da un sueño No te preocupes Él te va a enseñar Que sueño viene de Él Y te va a dar Interpretación No te va a dejar perdido Si el sueño Viene de Dios Y otra vez Estas son Las formas más bajas Por las cuales Usa para hablar Las principales Como te he dicho En la palabra En el testimonio De la Espíritu Pero estas son Otras formas Que Dios no habla Que es importante Que sabemos Cómo Él lo habla Y vemos Y vemos eso En muchas Diferentes Partes De la Biblia Pero vemos eso Por ejemplo En este capítulo 10 Donde acabamos De leerla Donde vemos Que Pablo Cornelio Y Pedro Tuvieron visiones ¿Sabes? Y vieron Y hicieron dirección En esa forma En Hechos 16 Versos 6 Esta 10 Dice esto Hechos 16 Versos 6 Esta 10 Dice esto Y atravesando Frigia Y la provincia De Galacia Le fue prohibido Por el Espíritu Santo Hablar la palabra En Asia Regresó Regresó Perdónense Fue en el internet Y regresó Este ¿Por qué El Espíritu no dejó Que fuera a Asia? Porque si tú lees El libro de Apocalipsis Tú ves que Juan Era llamado Para Asia Y cuando llegaron A Misia Intentaron ir A Epitimia Pero el Espíritu No les permitió ¿Por qué? Bueno si tú lees El libro de 1 Pedro Capítulo 1 Y 2 Pedro Capítulo 1 Tú vas a ver ahí Que Pedro Fue llamado A esa área Y note Como Pablo Estaba buscando La lección de Dios Y pasando junto A Misia Descendieron A Troas Y se le mostró A Pablo Una visión De noche Un varón Macedonio Estaba en pies Desrogándole Diciendo Pasa a Macedonia Y ayúdanos Y cuando vio la visión Enseguida Procuramos Para partir Para Macedonia Dando por cierto Que Dios Lo llamaba Para que Le anunciamos El Evangelio Así que Dios Le habló Le habló A él Por medio De una visión Otra forma Que Dios No le dio De dirección Entonces la última Forma Es por ángeles Por ángeles En el libro De Hechos Capítulo 5 Vemos ahí Y hay muchos Diferentes ejemplos Además que voy a leer Esta Pedro en la cárcel Hechos capítulo 5 Versos 2 Versos 21 Dice Para que el pasal Pedro A lo menos Su sombra Cayese sobre Algunos de ellos Y aún De las ciudades Vecinas Muchos venían En Jerusalén Trayéndoles Enfermos Y atormentados Espíritus Y mundos Y todos eran sanados Entonces levantándose El sumo sacerdote Y todos los que estaban Con él Esto es la secta De los sacerdoteos Se llenaron De celos Y echaron manos A los apóstoles Y le pusieron En la cárcel pública Mas un ángel Del señor Abriendo De noche De noche La puerta De la cárcel Y sacándolo Dijo Y Y pues Te empiezan En el templo Anuncia al pueblo Todas las palabras De esta vida Nota que el ángel Vino y le dio Un mensaje Y lo dirigió Así que Dios puede Mandarte un ángel Para dirigirte Ahora Muy importante Que los ángeles Tenemos cuidado Con los ángeles Que los chequeamos Que los examinamos Que son de Dios ¿Saben? Porque Dice la palabra En 2 Corintios Capítulo 11 Que el diablo Puede disfrazarse Como un ángel De luz 2 Corintios 11 Versos 3 hasta 15 Dice Y uno nunca debe Buscar ángeles Nunca debe De orar Un ángel Uno nunca debe De pedirle a Dios Que le mande un ángel Porque eso no es bíblico Y hay gente Que enseña esas cosas Y es peligroso Porque el diablo Se puede disfrazar Y engañarte Amén En 2 Corintios 11 Dice así Verso 13 Porque son falsos apóstoles Obreros Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz Así que no Es extraño Si también En su mismo Ministro Se disfrazan Como ministro De justicia Cuyo fin Será conforme A sus obras Y en el libro De Gálatas Capítulo 1 Verso 8 Dice Mas si aún nosotros O un ángel Del cielo Os anunciara Otro evangelio Del que hemos anunciado Sea anatema Así que vemos Que un ángel Puede disfrazarse Y es importante Examinar Si el ángel Viene de Dios ¿Cómo uno hace eso? Bueno 1 Juan Capítulo 4 Verso 1 Dice Amados No creas En todo espíritu Si no prueba Los espíritus Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Por el mundo En esto Conoce el espíritu De Dios Y todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en la carne Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido En la carne No es de Dios Y este es el espíritu Del anticristo El cual vosotros Habéis oído Que viene Y ahora Este está En el mundo Así que la forma Que uno examina Si un espíritu Es de Dios Es que tiene que confesar Que Jesucristo Viene en la carne Yo he echado Fuera demonios Muchas diferentes veces Y ha habido veces Que Personas Han tenido Más de un demonio Y Yo he echado Fuera Los demonios Y entonces Le digo Ok Ahora yo quiero Que tú confieses Esto Declara que Jesucristo Vino en la carne Y es Dios Y si todavía Tienen demonios Dentro de ellos En el momento Que empiecen A decirle eso El diablo Se manifiesta Otra vez Y lo saca Para afuera Hasta que Todos los demonios Han ido Así que Si aparece un ángel Tuve de decirle Al ángel Con permiso ángel Pero mira Confiesa delante De mí Que Jesucristo Venido en la carne Y es Dios Y si él lo confiesa Es de Dios Si es un diablo Disfrazado Amén Como un ángel de luz No lo va a confesar No lo va a confesar Y se va a manifestar Y se va a enojar Y que vas a hacer Lo vas a reprender En el nombre de Jesús Porque tú tienes autoridad Sobre el diablo Amén No le tengas miedo Al diablo El diablo debe Tenerte miedo a ti Porque el mayor Está dentro de ti El que venció El que venció El diablo Está dentro de ti Amén Así que Son las siete formas Que Dios Nos dirige Ahora Déjame terminar con esto En jueces capítulo 6 Hay la historia De Gideon Y hay personas Que cometen Este error Cristianos Y no deben de hacerlo Amén Jueces capítulo 6 Y estoy hablando De poner un vellón Amén Hay gente que lee Esta historia Y ponen un vellón Un vellón es Por ejemplo Dicen Bueno Dios Si esa es la persona Que tú tienes para mí Deja que abran la puerta Y ente por ahí Eso es un vellón Amén Esa es la forma Que somos dirigidos Ahora Dios permitió Que Gideon Hiciera eso Porque era ¿Qué? No era salvo No tenía Espíritu dentro de él Amén Amén Entonces Dios lo permitió Pero en el nuevo Testamento Uno no dice Ponen un vellón Amén Bueno Dios Si esto ocurre Voy a saber Que eres tú Bueno El diablo puede abrir puertas El diablo puede cerrar puertas Yo he ido a casa de personas Que tienen diablos en la casa Y le abren puertas Y trancan puertas Y le van a la cama Y se hacen todas Clasas de cosas locas Amén Me dice aquí Y Gideon Verso 36 Dijo a Dios Si haces salvar a Israel Por mi mano Como has dicho Es aquí que yo pondré Un vellón De lana En la En la En la era Y si el rocío Estuviera En el vellón Solamente Que Dando Seca toda la tierra Otra tierra Entonces entenderé Que salvarás a Dios A Israel Por mi mano Como lo había dicho Y aconteció así Pues cuando se levantó De mañana Exhibió el vellón Y sacó De él Rocío Un tazo lleno de agua Mas quedó un Dijo a Dios No se encienda Tu ira contra mí Si una Esta vez Solamente Proberé Otra vez Con el vellón Te ruego Que solamente El vellón Quede seco Y el rocío Sobre la tierra Y aquella noche Lo hizo Dios así Y solo el vellón Quedó seco Y en toda la tierra Huyó Rocío Eso lo hizo Como te digo Por Gideon ¿Por qué? Porque él No tenía El pacto Que tenemos Él no tenía El Espíritu Santo Él no había nacido De nuevo Y Dios Lo permitió Pero ningún cristiano Debe hacer eso Hoy Amén No aprende a ser dirigido Por el Espíritu Santo Como tú me has dicho De diferentes formas Que él nos dirige Te exhorto Que escuches Este mensaje Unas cuantas veces Deja que estas cosas Se hagan real En tu corazón Y que las entiendes Cada vez que tú Escuches El Espíritu Santo Va a seguir Enseñándote Y revelando Más revelación Sobre este tópico Bueno Espero que esto Le haya ayudado Y gracias por Sintonizar Compártelo Con otras personas En Facebook Con otras formas Que tienen que compartirlo Para que otras personas Sean edificadas También te quiero Sumerir Si no te has Suscribido A nuestro canal De YouTube Vete a la página De nosotros Donde dice www. Etm.org Y ahí vas Donde dice Resources Y dice Sermones Y cuando Clica ahí Te va a llevar Al YouTube Canal de nosotros Nos tenemos Como 150 videos En español Y inglés De las cuales Tú puedes ver Gratualmente 24 24 7 Toda la semana 24 horas al día Puedes verlo Cuando tú quieras Pero lo bueno De suscribirte Al canal Es que cada vez Que añadimos Un nuevo mensaje Y constantemente Estamos añadiendo Mensajes Ahí en YouTube Tú vas a recibir Una notificación Que tenemos Un nuevo Y vas a poder Percibir El beneficio Así que ve Suscríbete Y te va a ayudar Mucho Bendiciones Puedes